Los días 26 y 27 de agosto, Jaguares de Chiapas realizó en la capital oaxaqueña visorías de jugadores en busca de jóvenes que reúnan el perfil para ser llamados a las diferentes categorías con las que cuenta el club del vecino estado de Chiapas. La busca de talento fue realizada por los profesores Omar Liébano, director de visorías de Jaguares de Chiapas y Juan de Dios Uribe, auxiliar técnico de la categoría sub-20 y de la segunda premier de Jaguares de Chiapas. Las categorías que fueron observadas comprendieron a los jóvenes nacidos entre los años 1994 y 2001. En la entrevista para MBM Deportes, el director de visorías de Jaguares de Chiapas nos comentó el objetivo del club. Con la llegada de Ricardo Antonio Lavolpe, como ustedes saben es un director técnico que le gusta trabajar con los jóvenes, tenemos la encomienda por parte de él directamente de recorrer toda la República Mexicana con la finalidad de poder detectar a los jugadores que mejores condiciones puedan tener y que se acerquen al perfil que buscamos para poderlos llevar a Tuxtla Gutiérrez en este caso y poderlos incorporar al equipo de Jaguares de Chiapas en las categorías desde sub-15, sub-17, sub-20, tenemos la segunda premier y bien si por ahí encontramos algún jugador que a lo mejor ya no nos marque la edad pero que pueda ser oportuno poderlo ver pues también para el equipo de primera división. El encargado de reclutar talento se dijo contento por la respuesta de la juventud oaxaqueña y que en caso de que haya jugadores que reúnan el perfil que busque al club serán invitados una semana a Chiapas con la finalidad de ser observados por los diferentes entrenadores. Ya tenemos prevista una en Puerto Escondido y también se han acercado el día de ayer y el día de hoy algunas otras personas de algunos otros lugares de aquí del estado de Oaxaca para podernos invitar y pues esa es nuestra labor, estar en todos los sitios de la República Mexicana donde podamos llegar y entre más jóvenes podamos ver seguramente llevaremos mejor calidad de jugadores a Jaguares de Chiapas. Lieban anunció que los próximos 9 y 10 de septiembre habrá visorías en Puerto Escondido y agradeció el recibimiento que tuvo en esta capital. Gracias por el recibimiento que nos dieron aquí en Oaxaca, esperamos también pronto regresar aquí y pues agradecidos con la gente de Oaxaca. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco.